Bueno, y organizaciones sociales que defienden los derechos laborales revelaron resultados de un estudio que califica el riesgo a su criterio, pues que corren los grupos sindicales en el país. La Red de Defensores de Derechos Laborales en Guatemala presentó un informe anual sobre la violencia antisindical en el país, dando a conocer que es la segunda nación más peligrosa del mundo para ser sindicalista, según dio a conocer Mónica Bonilla de la citada organización. En Guatemala se cuenta con aproximadamente 1.400 sindicatos y dentro de ellos muchas personas que al pertenecer a estos sufren daños físicos y psicológicos al ser agredidos, marginados y en el peor de los casos asesinados, creando así una cultura de discriminación antisindical, aseguró Julio Koch de Insutragua. Es por ello que la Red de Defensores de Derechos Laborales en Guatemala hace el llamado a autoridades nacionales y ministerio público para que puedan mejorar los procesos y la aplicación de los mismos en beneficio de los afiliados a sindicatos, velando por que se respeten sus derechos. La Red de Defensores de Derechos Laborales en Guatemala